Hola bellezas, bienvenidas a mi canal una vez más. Pues yo soy Gemi y hoy te traigo una forma de cómo utilizar tu palestina, paliacate, bufanda, como tú le quieras llamar. Yo le llamo de diferentes formas, depende de la ocasión que me la ponga. Si hace frío le llamo bufanda y lo puedes utilizar de muchas formas. Yo las bufandas, las palestinas o paliacates los utilizo de muchas maneras. Lo puedo utilizar como blusa, como falda, como en forma de short e inclusive en forma de short se puede utilizar una palestina, un paliacate. Pero ahora te voy a estar mostrando tres maneras de cómo utilizarlo o cuatro maneras, si me acuerdo de la otra porque de repente se me olvidan las cosas. Y pues este, cómo utilizar tu paliacate, tu palestina como accesorio. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, miren, yo aquí tengo mi palestina y es cuadrada. No la voy a estar alzando mucho porque me interfiere con la luz. Voy a estar doblándola de esta forma, como doblándola, doblándola, doblándola. Si tú tienes una superficie plana lo puedes hacer mucho mejor. Yo lo estoy doblando así, doblando, como tipo enrollándolo. Como si estuvieras enrollándolo. Lo vamos a estar doblando, doblando, doblando y te va a quedar algo como esto así. Solamente una tira. Yo lo utilizo de varias formas. Ahora lo voy a ponérmelo ahora como si fuera un estilo shocker o collar o como algo amarrado en el cuello. De eso que se está usando ahorita. Yo sé que se está utilizando un poco, los shockers son muy chiquitos. Pero cuando tú utilizas algo así como simple, te puedes poner algo en el cuello de este estilo y se te ve bonito, se te ve elegante. Para las chicas que les gustan las cosas elegantes, esto está súper, súper, súper. Nada más algo en el cuello que te hace ver como un estilo bonito, un estilo elegante, como que te esmeraste en tu look. Pero en realidad solamente es este accesorio que traes en el cuello. Pues existe también otra forma en la que yo me la pongo y que es en la cabeza como estilo pin-up. Ustedes saben que también es de la misma forma así enrollado. Y voy a estar poniéndomelo de esta manera que es el estilo pin-up. Le vamos a dar una amarradita aquí en lo que es nuestro cabello, nuestra cabeza. Y le vamos a hacer un ligero moñito de esta forma. Mi palestina, mi paliacate, como ustedes le quieran llamar, es un poco chiquita. Así que como es chiquita, no puedo darle tantas, tantas vueltas y tantas cosas a hacerle a esto. Porque es muy, muy chiquita. Así que así es como yo la utilizo de vez en cuando. Se mira bonita, se mira fresco, se mira coqueto. También lo puedes utilizar en niñas, es mucho más bonito en niñas. Porque pues, para una niña es un look más bonito que para una adulta. O sea, yo casi no utilizo mucho así con el moñito. Me escondo las puntitas. Pero como este es un poco corto, pues, así queda súper lindo. Otra manera de usarlo, si el tuyo es más largo como este, voy a estar utilizando. Lo que es esta verde. Y la puedes utilizar también como ya la típica bufanda. Ya saben, agarran, la doblan en dos así. La ponen en su cuello. Meten la mano en el hueco. Pasan, pasan un poco lo que es la puntita. Y así les va a quedar. Les va a quedar algo así. Y se ve bonito. Siempre los colores llamativos se ven mucho más bonitos. También pueden utilizarlo igual así como el estilo pinot, pero un poco más como extravagante. Y es como yo me lo pongo. Siempre lo utilizo más o menos de esta manera. Me lo tomo de esta forma. Me lo paso aquí. Me lo enrollo. Y después, fíjense. Me lo paso así. Lo cruzo y luego lo enrollo. Ya que lo enrollé de esta forma, lo que voy a hacer es volverlo a pasar para atrás. Le voy a hacer como un nudito acá atrás. Así un cruce igual. Y voy a esconder estas puntitas. Esta es la forma que yo más o menos la utilizo casi casi siempre. Me han visto ya en varias fotos, videos, que he utilizado este estilo así. Y me han dicho que les gusta, que se mira bonito. Y me preguntaron la otra vez que como lo hacía. Pues así es como yo lo hago. Así es como yo lo hago. Se me hace que se ve bonito. Un estilo como... Un estilo como de estos... ¿Cómo les llaman? Gitano o algo así. Y si les dejo los pelitos ahí colgando algunos pelillos así, se ve mucho, mucho mejor. Hay otro estilo que también utilizo que se parece mucho a este. Pero este en vez de hacerlo de atrás para adelante, lo hago de enfrente hacia atrás. Y voy a hacer igual enrollado lo que es esto. Vamos a ponerlo hacia atrás. Vamos a darle una vueltecita. Lo regresamos para enfrente. Damos vuelta. Cruzamos. Y las puntas las metemos hacia enfrente. Metemos las puntas y sacamos. Metemos las puntas. Y sacamos. Después de que sacamos, se van a decir, ¡ay, qué horror! ¿Qué es esto? No va a quedarnos así. Extendemos un poco lo que es la tela. A mí me gusta hacérmelo con este que tiene como pelitos abajo o sobritas de pelitos en lo que es la bufanda. Porque es lo que yo ocupo para hacer este estilo como si fuera algo árabe, donde tengas colgadas cosas en la frente. Ya saben que estas mujeres árabes se ponen cosas en la frente. Y se ven súper llamativas, súper bonitas, como diferentes, pero como que te da el toque exótico, el toque bonito. Y pues así como yo también lo utilizo de vez en cuando. No siempre, obvio, porque tampoco quiero parecer que ando en un carnaval. Pero pues de vez en cuando se mira bonito, depende, se ponen... Yo me lo puse la vez pasada con un vestido negro, completamente negro. No me puse accesorios, nada más me puse unos aretitos así, muy, muy diminutos. Y pues así es como queda. Como pueden ver. Si no les gusta tenerlo tan hasta abajo, pueden meter más las puntitas para que no les estorbe al mirar o nada. Y solamente queden un poquito y no tantas. Y así es como yo la utilizo de vez en cuando, no siempre. Y es súper, súper fácil de hacer. Y creo que te da un estilo bonito. Un estilo llamativo. Como te van a decir, uy, ¿dónde compraste eso que traes en la cabeza? No lo compraste, lo puedes hacer tú sola en tu propia casa. Otro estilo también que es muy bonito es como el turbante. Si tú no tienes un turbante y quieres saber cómo hacer un turbante, pues yo te voy a decir cómo hacer un turbante. Déjenme suelto el cabello. Vamos a agarrar y ponerlos en nuestro cabello. Así de esta forma, como si fuéramos a la iglesia. De esta forma nos lo vamos a poner, como se lo ponían nuestras abuelitas antes. Ahora sí, lo que vamos a hacer es juntar esto. Lo traemos todo hacia el frente. Le damos unas ligeras vueltas. Unas ligeras vueltas. Ya que tiene unas ligeras vueltas, lo que vamos a hacer es echarlo, enrollarlo. Enrollarlo para que no se nos haga feo. Enrollarlo, enrollarlo. Y luego enrollarlo, enrollarlo. Todo, todo. Uy, se me está enredando en los dedos. Enrollarlo y hacerle un ligero nudo atrás en lo que es la nuca. Creo que así se le llama. No sé cómo se llama la parte de mi cabeza. Escondemos las puntitas para que queden muy bien escondidas adentro del cabello. Y no se salga absolutamente nada. Déjenme mirar un poquito en el espejo porque tengo el espejo ahí, pero se me movió una lámpara de luz y no alcanzo a mirar bien. Miren. Como pueden ver, así quedó nuestro turbante. Le aflojamos un poquito si tú quieres tenerlo un poquito flojo. A mí sí me gusta que no me quede tan pegado al cráneo porque me siento como extraterrestre. Me siento como rara. Y así es como quedó nuestro turbante. En realidad parece un turbante. ¿Y quién va a pensar que lo que tú traes en el cabello simplemente es un paliacate o simplemente es un, ¿cómo se llama? Una palestina o algo así. Es un turbante. También como esto lo puedes hacer si tú quieres tener el cabello suelto. Porque también este tipo de turbantes se ven muy lindos con el cabello suelto. Me voy a soltar lo que es el cabello. Me voy a pasar aquí un poco. Nada más que déjenme ver si se puede con este look que traigo ahorita porque como es, como es muy, muy chino. Yo siento que en vez de verse bonito me voy a ver como, como, uff. Como que se me va a ver una cabezota. Mi cabello me lo enchiné demasiado, demasiado esta vez para poderme hacer ese peinado y... Miren nada más. Permítanme que ya me ando cayendo. No, pues definitivamente si tú tienes el cabello largo te va a quedar más bonito porque el mío está tan chiquito y está tan demasiado chino que la verdad como que no se mira así que digamos que bruto como se mira tan bonito. Pero pues no se mira mal. Se mira lindo. Y pues así es como yo utilizo... Así es como yo utilizo lo que son mis palestinas, paliacates. Lo utilizo de muchas, muchas maneras para sacarle provecho y que pues... Haga diferentes, diferentes, diferentes estilos de ponérselo, no nada más uno. Porque pues hay mucha gente que no se pone los, los, ¿cómo se llaman estas cosas? Los, los, las bufandas que porque es temporada de frío, que es porque es temporada de calor, perdón. No se lo quieren poner, te lo puedes poner de muchísimas formas y te va a ver súper, súper bien. Estas son las maneras que pues yo te enseñé a que si no las sabías, pues son muy fáciles de hacer. También como les digo las utilizo como blusas, como chalecos, las puedes utilizar como faldas, shorts. Pero si quieres saber cómo hacer y utilizarlas como short, falda y como este tipo de ropa que sea de vestimenta, pues déjamelo allá en la cajita de los comentarios para que yo pueda hacerte el video de cómo yo lo utilizo como si fuera una prenda de vestir. Ahorita solamente son lo que son accesorios, así que si te gustó, ya saben, regálame un dedito arriba y suscríbete al canal si no lo has hecho. Puedes compartir mis videos por tus redes sociales si gustas y seguirme en todas mis redes sociales que en todas estoy como GemiSky. Ya sabes, no olvides suscribirte. Bye.